La que cambia Las reglas de este juego Pero deseo Vivir así esta aventura Con el alma y águila en el corazón El mundo es una rueda de colores Y el viento acaricia las banderas Llega la emoción y te lleva a un limón Y te pude la locura en un abrazo Y te pude la locura en el corazón Aquel sueño que comienza muy lejano Y te lleva emocionado de la mano No es un cuento Es una realidad Ellos salen y tú lo haces verdad En un división Puesto en tu corazón Puesto en tu corazón Puesto en el cielo Y un verano Y un verano Tú vas a ganar Y un verano 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 Puesto en tu corazón Puesto en tu corazón